Ellos se van, como siempre se van, y tú te quedas como siempre recogiendo los cubiertos y el mantel y el comedor, y te revelas cuando miras el desorden que dejaron al partir los niños. Los niños que un día cambiaran de casa y de mantel, cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su miel, y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo. Los niños que hoy lanzan el balón y rompen un cristal, y juegan a piratas de salón, y llenan con sus gritos el portal, y lanzan sus cometas de papel en medio de la calle. Todos se van, como siempre se van, y tú, que quedas como siempre recordando su niñez tras el cristal del comedor, luego te quedas en silencio y recuerdas junto al suelo del hogar, los niños. Los niños que nunca volverán, que nunca volverán a ser esos piratas de salón, ni llenarán de gritos el portal, ni lanzarán cometas de papel, en medio de la calle. Los niños que un día cambiarán de casa y de mantel, cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez, cuando se haya escapado su niñez, y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo. Cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez, y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo. Navidad